Todos apuntados ahí, es una obra un poquito ambiciosa, son casi 600 metros cuadrados y que bueno, gracias a Dios este año con un poco de ayuda, un poco de esfuerzo, logramos esta primera etapa que nos va a permitir terminar el techo completo. La verdad que es más de lo que esperábamos, así que bueno, estamos satisfechos con el trabajo del año, digamos. Alicia, el patio de los fundadores cumple un rol trascendente, pero evidentemente hay que tener otro espacio dado al crecimiento del volumen del alumnado, ¿no? Exactamente, nosotros ya no alcanza el patio de los fundadores para los eventos de la institución, entonces es necesario un Zoom nuevo, un Zoom que bueno, que estamos trabajando, familias, los padres, toda la comunidad educativa, la asociación de padres, para juntar día a día un peso para seguir techando, trabajando en ese evento. Elena, y ante esto, digo, ¿cómo es la respuesta de los padres ante este pedido? Bueno, el año que pasó fue súper positivo. Con los 100 años del colegio, la verdad que los padres todos, toda la comunidad, de una manera u otra colaboró muchísimo, sí. Pero hace falta mucho más, Mario, ¿no? Seguramente, esta es la primera etapa y va a ser un esfuerzo que va a llevar varios años y vamos a necesitar el acompañamiento de los padres, de la comunidad educativa y de la comunidad en general, exalumnos. Así que bueno, esta es una primera etapa. La verdad que una vez se siente que es una etapa que ha llevado un poquito de esfuerzo y se entra a aflojar y se siente cansado, pero falta mucho, hay que seguir, así que bueno. Seguramente el año que viene vamos a estar convocando a los padres y a la comunidad educativa y a la comunidad en general diversas campañas, porque bueno, para continuar seguramente con el piso que va a ser la próxima etapa, ¿no es cierto? Los recursos son netamente sancarlinos, no hay recursos de la colectividad religiosa. No, sí, este año sí hubo un aporte de 100.000 pesos de la colectividad religiosa, que fue un aporte para los 100 años, donde se solicitó a la comunidad religiosa local que un poco asigne los fondos o que priorice y bueno, decidieron asignarlos al ZUM, ¿cierto? Fue muy importante. Sabemos del deseo de las hermanas, charlando en alguna oportunidad con alguna de ellas, nos decían que estaban haciendo denarios, los vendían en 30 pesos, obviamente los hombres de fe los compraban y a su vez colaboraban con la obra. Es así, es así. La hermana Fabiana, especialmente, con sus 86 años, la verdad que tiene muchas ganas y bueno, cada uno presta la colaboración que puede y juntando lo que sea, poco o mucho, se llega, se llega. ¿Hay una idea de cuánto se lleva invertido hasta el momento? La etapa actual son más o menos unos 500.000 pesos que va a demandar la inversión. ¿Levantar la mampostería y el teto? No, 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 solamente el techo, no, solamente el techo. El año pasado, en las vacaciones, invertimos aproximadamente 150.000 pesos en lo que es la mampostería. Así que aproximadamente tenemos unos 650.000 pesos, se va la inversión hasta hoy. Hasta hoy. Hasta hoy. Cuesta, cuesta, pero a los efectos de la obra es el comienzo, digamos. Es decir, que lo que está en esta primera etapa es hasta el techo. El techo completo, techado con las canaletas. Esa es, va a quedar un espacio techado con canaletas y bueno, preparado para empezar a hacer el piso, digamos. Que seguramente va a ser la próxima etapa. Gracias.